Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y en esta ocasión les vamos a mostrar todos los comandos disponibles que tal funcionan para la nueva función que ha activado Google en Google Now, que es el comando OK Google, como veis lo detecta de seguida y detecta la percepción, la voz bien, vamos a empezar con los comandos que podemos utilizar para que veáis como funcionan tal y como como nuestro compañero Manu comentó en un post que hizo ayer mismo por ejemplo, comandos para el tiempo OK Google ¿Qué temperatura va a hacer el domingo? La temperatura máxima prevista para el domingo en Castellbey y el Vilares de 33 grados La temperatura mínima es 16 grados Veis como es una pasada esta nueva función de Google Vamos con más comandos OK Google ¿Va a llover mañana? No se espera lluvia mañana en Castellbey y el Vilares, la previsión es 32 grados y cielo parcialmente nuboso Ok Google Tiempo en Nueva York 23 grados con cielo cubierto en Nueva York Ok Google Recuérdame que tengo que ir a comprar el pan Ahora nos sale el recordatorio donde podemos poner cuando o donde y seleccionar una hora por ejemplo o si es una vez vamos a poner por la mañana o sea, al mediodía hoy mismo y una vez, siempre, todos los días, etcétera, etcétera Recordar y ya se queda guardado el recordatorio Despiértame en 8 horas Ay, si no he dicho OK Google, que tonto OK Google Despiértame en 8 horas Estableciendo alarma a las 6 y 43 Ya acaba de establecer la alarma la tenemos guardada si vamos a las alarmas la podemos ver como el solito ha puesto la alarma a las 18 y 43 como podemos ver aquí Seguimos con más comandos Otro para la alarma OK Google Despiértame a las 6 de la mañana Estableciendo alarma a las 6 en punto Como veis a las 6 en punto coloca la alarma y la podemos encontrar en la zona de alarmas a las 6 en punto Seguimos con los comandos Ok Google Añadir nota Toca para continuar Ok Google Añadir nota de ir a comprar los libros del nene Guardando nota Ahora podemos ver las notas Aunque no entiendo muy bien donde vamos a ver las notas si nos pone Gmail Ver notas ¿Por qué no sale Gmail? No sé que sean borradores No Bueno lo entiendo muy bien ¿Veis? Esta opción no la entiendo nada bien Porque si representa que es una nota No tenemos por qué abrirla con Gmail Pero bueno No Acabo de entender bien esta Esta función Sigamos con los comandos Vamos con los comandos de música Ok Google Escuchar Ahora Se me ha ido Salimos ¿Qué quieres creerte? Que no me acuerdo ahora de Las canciones que tengo Voy a abrir Apolo un momento Y vamos a mirar las canciones ¿Alguna? Una que sea fácil de pronunciar Ya que mi inglés es un poco Doctor John Ok Google Escuchar Doctor John Vaya hombre Vamos para atrás Una cosa de estos comandos de música Si no tenemos Si no tenemos Play Music Instalado O sea la aplicación de música de Google Casi seguro que nos abrirá Youtube para la música Pero bueno Vamos a probarlo con Artista Ok Google Escuchar Alan Jackson Reproduciendo Alan Jackson ¿Veis? Como no tengo la aplicación de música de Google Nos manda a Youtube Donde Nos pasa toda la información Los vídeos de Alan Jackson Podemos hacer el mismo Podemos hacer el mismo Ok Google Con canciones Más el artista Álbumes más el artista Por ejemplo Ok Google Ok Google Me he quedado en blanco Ok Google Álbumes Alan Jackson Alan Jackson Esto del Ok Google Es una pasada Bueno Seguimos Podemos preguntarle la hora que es Por ejemplo Ok Google ¿Qué hora es? Mal dicho el comando Ok Google Hora en España No lo pone aquí arriba 1048 Lo que pasa que no nos lo dice Podemos preguntarle Ok Google ¿Cuándo amanece en España? No sale No sale Por ejemplo Este comando Que nos comenta Manu No sirve para Probámoslo otra vez Ok Google ¿Cuándo amanece En Nueva York? 5 y media Pues si vale Ok Google ¿Cuándo amanece En Caster Bay Y El Vilar? Ok Google ¿Cuándo amanece En Barcelona? Bien Me parece que sí Ok Google Zona horaria De Nueva York Horario del Este De Norteamérica UTC5 En punto Y uso horario Muy bien Vamos a los comandos De calculadora Ok Google Ok Google ¿Cuántos euros Son Mil dólares? Mil dólares Estadounidenses Es igual a 735,21 euros Ok Google ¿Cuántos dólares Son 735 euros? Ok Google ¿Cuántos dólares Son 735 euros? Vaya Ok Google ¿Cuántos dólares Son Mil euros? ¿Cuántos dólares Mil euros es igual A 1360,16 dólares estadounidenses Bueno parece ser Bueno parece ser que Tiene que ser Con cantidades exactas Múltiplos de 10 No lo sé Vamos a ver otra vez Ok Google ¿Cuántos dólares Son Mil 1010 euros? Ok Google ¿Cuántos dólares Son 1159 euros? Nada, nada Ok Google ¿Cuántos euros Son 1200 dólares? 1200 dólares Estadounidenses Es igual a 882,25 euros Ok Google ¿Cuántos euros Son 1159 dólares? Parece que cuando Vas con cantidad De más así Vamos con otro comando Ok Google Convertir 1100 metros Se me ha ido Ok Google Convertir 1100 metros En millas Ok Google Convertir 12 kilómetros En millas 12 kilómetros Es igual a 7,46 millas Ok Google 55% De Mil 55% De mil Es igual a 550 Ok Google Ok Google Convertir 100 kilómetros Ok Google Convertir 100 kilómetros En millas 100 kilómetros Es igual a 62,14 millas Ok Google 3 por 5 Dividido Dividido Por 3 3 por 5 Dividido Por 3 Es igual a 5 Ahora vamos Con una serie De comandos De conocimiento Ok Google Reparto De Aquí no hay Quien viva Aquí no hay Quien viva Reparto Como veis Aquí tenemos Toda la información Que se desplaza Lateralmente Del reparto De la serie Aquí no hay Quien viva Ok Google Quien produjo Regreso al futuro Esto es impresionante Ok Google Cuando se estrenó Regreso al futuro Ok Google Cuando se estrenó Regreso al futuro Impresionante Ok Google Cuanto dura Regreso al futuro Es increíble Lo que llega a saber Esto Lo que llega a hacer Vamos con más comandos Ok Google ¿En qué películas Ha actuado Michael J. Fox? Impresionante Regreso al futuro 1, 2 The Wolf El secreto De mi éxito Impresionante Tua Little Todas las películas Que ha estado Michael J. Fox Ok Google Fecha de estreno De No Ok Google Primer episodio De Lost Perdidos 22 de septiembre De 2004 Ok Google Regreso al futuro Premios Mira aquí se me ha ido un poco Bien vamos con deporte Por ejemplo Ok Google Mundial de Brasil Hay dos partidos Con participantes Conocidos para hoy El partido Francia Alemania Se celebrará A las 6 en punto Y el partido Brasil Colombia A las 10 en punto Ok Google ¿Cuándo juega El fútbol club Barcelona? Todavía en el calendario Predefinido Parece ser De la Liga Española Vamos con otra Ok Google ¿Cuándo juega Bélgica? Bélgica está En cuartos de final De la Copa Mundial Jugará su próximo partido Contra Argentina Mañana a las 6 en punto Ok Google Calendario de Argentina Bien Vamos con más comandos Ok Google Salario de Cristiano Ronaldo 21 millones de euros 2014 Ok Google Salario de Lionel Messi 16 millones de euros 2014 Ok Google Salario de Víctor Valdés 6 millones de euros 2012 Increíble Ok Google Capacidad Del estadio No Camp Noventa y ocho mil setecientos ochenta y siete Ok Google Capacidad del Santiago Bernabéu Ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro Ok Google Población de Castelbell y El Vilar Tres mil seiscientos cuarenta y uno Dos mil doce Ok Google Población de Bacarisas Seis mil doscientos treinta y uno Dos mil doce Ok Google Población de Cataluña Siete coma cinco siete uno Millones dos mil doce Es impresionante todo lo que podemos llegar a hacer Ok Google Superficie De Se me va Treinta y dos mil ciento catorce kilómetros cuadrados Madre mía Ok Google Superficie de Castelbell y El Vilar Veinticuatro coma cuatro ocho kilómetros cuadrados Increíble amigos Increíble Seguimos Ok Google Edad de la Tierra Cuatro coma cinco cuatro mil millones de años Ok Google ¿Dónde está el puente más largo del mundo? Echa un vistazo a estas imágenes Impresionante Información general nos vamos ahora Ok Google ¿Quién fundó Apple? Steve Jobs, Ronald Wayne y Stephen Bosniak Ok Google ¿Quién fundó Google? Larry Page y Sergey Brin Ok Google ¿Quién es el CEO de Apple? Tim Cook Ok Google ¿Quién es el CEO de Google? Larry Page Impresionante Impresionante Podemos conocer la estatura Peso, edad Fecha de nacimiento Educación Fecha de muerte Causa de la muerte Lugar de nacimiento Pareja Padres, hermanos De un personaje Por ejemplo Ok Google Causa de la muerte De Steve Jobs Bueno Exactamente no es así Vamos a ver si podemos Vale Ok Google Ok Google Causa de muerte Steve Jobs No te lo contesta con voz Ok Google Lugar de nacimiento De Steve Jobs San Francisco California Estados Unidos Ok Google Padres de Steve Jobs Abdul Fatayon Yandali Joan Carole Setieble Oliofs Y uno Respuesta Otro Madre mía De mi vida Ok Google Definición De Impresionante Impresionante Que causa Una impresión Muy intensa De admiración Sorpresa O miedo Ok Google ¿Quién escribió La vida De Brian? La vida De Brian Guión Madre mía Lo que lleguemos A poder hacer Con esto ¿Cuándo más? Ok Google ¿Cuándo murió Michael Jackson? 25 de junio De 2009 Ok Google ¿Cuándo murió Steve Jobs? 5 de octubre De 2011 Palo Alto California Estados Unidos Ok Google Imágenes De la Sagrada Familia Imágenes De la Sagrada Familia No salen fotos De lo que llega a ser La Sagrada Familia Pero yo quiero ver El monumento Ok Google Imágenes De la Sagrada Familia De Barcelona Imágenes De la Sagrada Familia De Barcelona Muy bien Ok Google Imágenes De la Sagrada Familia De Barcelona Al atardecer Aquí tienes Algunas imágenes Que coinciden Ok Google Logo de Colacao Imágenes De Colacao Ok Google Logo De Androisis Imágenes De Androisis Perfecto Donde podemos seguir Con mapas y navegación Por ejemplo Podemos decir Ok Google Mapa de Castelbelli El Vilar Este es el mapa De la zona cercana A Castelbelli Y Vilar Barcelona Después tenemos Comandos Como para que se nos abre El navegador Y nos lleve Por ejemplo Llévame a Maus Decimos un negocio Una tienda Y a pie O en coche O donde está El museo O monumento Más la ciudad Y nos llevará Cómo llegar A más el nombre El tipo del local O negocio Más la ciudad Conocer distancias De A a B Ejemplo distancia Vale Vamos a hacer este Ok Google Distancia entre Barcelona y Madrid La distancia En coche entre Barcelona Y Madrid Es de 619,8 kilómetros Muy bien Otro comando nuevo De internet Ok Google Muéstrame Androisys.com Ok Google Ir a Androisys.com Perfecto Para abrir aplicaciones Que lo De esto solo tenemos que decir Abrir más el nombre De la aplicación Ok Google Abrir Telegram Abriendo aplicación Ok Google Abrir Google Plus Abriendo aplicación Ya os digo que esto es Verdaderamente Impresionante También podemos hacer Una llamada Diciendo Llamará Más el nombre De contacto O enviar un mensaje Diciendo Enviar mensaje A Más el contacto Más el mensaje Voy a probarlo Aunque ya os aviso Que yo en la zona Donde vivo No tengo cobertura De móvil Como podéis ver Aquí mismo Que está sin servicio Pero bueno Vamos a probarlo Ok Google Llamar A Alfonso De Frutos Necesito utilizar Almacenado Contrato De dispositivo Si Vale Ok Google Llamar A Alfonso De Frutos Móvil Clicamos Móvil La red No está disponible Que es lo que os he dicho Que no tengo cobertura Vamos a hacer otro Ok Google Llamar Llamar Vanesa García Nos pregunta Cual de los contactos Llamar Solo tendríamos que clicar Vamos con el de mensaje Ok Google Enviar mensaje A Alfonso De Frutos Hola tío Que tal Solo tendríamos que darle A enviar Y el mensaje Se enviaría Si abrimos los mensajes No hay conversaciones ¿Por qué? Pues porque no tengo cobertura Bien Hasta aquí los mensajes Bueno los mensajes Los comandos de voz De Ok Google Que podemos comprobar Que funcionan a la perfección En La activación De Ok Google En español Que hace poco Que Que se ha activado Por parte de Google Si nos vamos a los ajustes Podemos ver Como os he dicho En un post reciente Que La detección De Ok Google En español Ya está activada Y Ya nos sale opciones Que podemos ver aquí Para activar Desde cualquier pantalla Y en la pantalla de bloqueo Estas son dos opciones Más las dos de abajo Están Sombreadas todavía Porque no podemos acceder a ellas Porque todavía no están habilitadas Pero Esperamos que en los próximos días Las habiliten Y ya tendremos acceso Desde cualquier pantalla Donde nos encontremos Con el comando Ok Google Que ahora mismo no funciona ¿Veis? Ok Google Y Desde la propia pantalla De bloqueo Tan solo diciendo La palabra mágica Ok Google Bien Espero les haya servido Este vídeo Les haya gustado Hayáis Flipado como yo Con todos los comandos Y todas las cosas Que podemos hacer Con Google Now Y el comando Ok Google Y nos vemos En otro vídeo Hasta luego amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!